¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues creo que ya hemos aprendido Cómo quitarnos de en medio estos obstáculos Lo que no sé es si funcionarán con enemigos Si los lanzamos como si fueran granadas o algo así Vamos a probar Bueno, a ver, no creo que llegue, pero bueno No Es increíble que hayamos combatido a un dragón Yo apuntaba a los ojos, pero perdí el equilibrio ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí el aire está muy enrarecido No preguntes Respira Ah, sí Ya veo Quieto, quieto La llevo una Por ver lo que pasa, más que nada A ver si veo algún enemigo y se la lanzo ¿Has oído eso? ¿Ha sonado como alguien gritando? Sí, es Indri Espera, chico Es Indri ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído Yo lo distraeré ¿Qué vas a hacer? Bueno, bueno, bueno Nos vamos a dar calla con un dragón Que es pequeño, me han dicho Que es pequeño Si le tiro el hacha No, le rebota como si nada Así no vamos a hacer nada Mira, puedo saltar el suelo Vamos a darle Fijaos que barra de vida tiene el bicho, eh Genial Mira, 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 mira lo que tengo aquí Vaya No, es que no le hacía ni cojillas Pero más o menos creo que he pillado la técnica Hay que lanzarle No le da Tiene que haber un puto mencleto Ahí No, no he hecho nada No he hecho nada A ver, a ver Cuidado Ya, ya lo sé Ya lo sé que está Ya lo sé que está Y van a combinarlo con electricidad Ahí Ahora sí Venga, por él Eh, no me deja dar No, pero Su punto aquí Ahí Bueno, ya nos ha quedado claro más o menos Cómo poder tantearle Esta mala bestia Esta mala bestia Vale, la herida Uff Aquí, aquí, aquí Hay que coger uno de estos Eso es Cuidado, cuidado, cuidado Me ha fallado Uff Cuidado, cuidado, cuidado A ver, a ver Vale Vale, las ondas de reprisos No se pueden bloquear Vale Genial, no he llegado Tengo que acercarme más Vale Hay que ser muy precisos, ¿eh? Uff No le hago nada Ni siquiera es un punto débil Vámonos Vaya, hay que enchufarle con una bestia Seguro En el punto débil Causa daño En las garras Ah Vale, vale, vale Cuidado Vale Así no voy a hacer nada Me tengo que acercar Vale Vale Cuidado 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 Ahí Vale, 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 vale Vale, le hemos tocado Vamos Vamos, lanza el ataque Ahí Espacio, despacio Tan grande Que no cabe la pantalla Condenado Quieto Quieto Venga Corre Vamos 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 Cuidado Nos van a hacer el arma de aliento Corre, corre, corre Bien A ver A ver Donde hay un sitio de esos Para coger las granadas Por aquí Ahí Buen impacto Buen impacto Sí señor Venga Coge otra Vamos Lanza Lanza el arma de aliento Vamos A por él ¿Dónde? A ver Ahí Ahí A poño Sí señor Se va No, no se va Este va a luchar hasta la muerte Venga Ahora Bien Quieto Cuidado que ahora combina un ataque de garra y mordisco Venga Rápido A por uno de esos Vamos Lo hemos dado bien 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 Vamos Buena Cogele con la pinza al condenado este No ¡Ah! ¡Lo conseguimos! ¿Y tú? ¡Ah! Pero, pero, pero... Nadie ha matado un dragón en cientos de años. Desde la gran matanza de las sierpes. Y si no me equivoco, lo habéis hecho por... por mí. Eso no es así. Se interponía en nuestro camino, nada más. Negadlo todo lo que queráis, pero me habéis salvado. Y eso merece compensarse. ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago. Más rectas que Heimdall y con su contrapeso. Ah. Gracias. Vale. Esperad. Eso no. ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice... que perdiste tu talento. Ah. ¿Y que soy egoísta? No. ¿Y que valoro más el aspecto de un arma? No. ¿Que es su propósito? ¿Que soy un pretencioso? No. ¿Y estirado? ¿Quisquilloso? Sé lo que piensa, pero sus palabras no pueden... ¡Qué malo! No tengo tiempo para esto. No. 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 No, 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 no. Espera, espera. Espera, espera. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón. Mata dragones. Impresionante, eh. La secuencia que acabamos de ver. Enfrentamiento contra el dragón. Impresionante. ¿Que nos hará este con un diente de dragón? A saber. R1 para blendir el hecha de bien. Mira por dónde coges ese... Ah, da igual. ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¡Que no huele! ¡Perfecto! ¡Eso valdrá! Le están dando... Le están dando al cara a la colega. Bien. No voy a tocar eso. Tú... Sujétalo. Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo. Dame ese gusto. Atreus. Tu arco. Dos pasadas bastarán. Ah, con cuidado. Bueno, dime qué te parece. Mantén pulsado el dedo para apuntar. Cuadrado. Para que atreves. Ah, no sabrá. No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad de mi arte o algo por el estilo. No, era... Ah, mira. Pándole para arriba la cruceta podemos cambiar. O a la de luz o a esta que es la de conmoción. Oye, qué genial, ¿eh? Vamos a hablar con él. A ver qué más nos dice. Bueno, cuando Brock y yo nos separamos, estuve estudiando en Vanaheim. Me abrió la mente. De vez en cuando necesito inspiración para mi creatividad. En parte, por eso me separé de mi hermano. Él se aferra a sus costumbres y nuestra obra no evolucionaba. Sí, es un maestro haciendo armas, pero ¿qué más? El cambio es parte de la vida. O te adaptas y progresas, o te van dejando atrás. Vale. Hasta la próxima. Antes de que os vayáis, tened especial cuidado cerca de la cumbre. Estoy seguro de que Odín protege algo ahí arriba y mejor que no saquéis el lado malo de los Aesir. ¿Qué? ¿Nosotros? Bueno, de momento vamos a echar un vistazo a ver qué podemos comprar. Tenemos mejora de... A ver. Mira, piedra de resolución. Piedra de resolución mayor. Vale. Bueno, esta de momento no la voy a coger. Eh... Fabricar... Armadura de pecho. Vamos a ver. Más cuatro defensa. Uh, veinticinco la fuerza. Me baja. No, 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 no. No me interesa. Y aquí me falta oro de Aesir. ¿Dónde se conseguía ese recurso? Porque tengo importantes mejoras. Bueno, de momento nada. Alcera. Mira, esta sí la puedo mejorar. Y esta también. Defensa más cuatro fuerza más uno. Mejora del hacha del hacha de Leviatán. ¡Dios! Fijaos el hacha. Ha cambiado. Mejora del arco. Para el jovencito. ¡Guau! ¡Qué pedazo de arco! Nuevas habilidades disponibles en la pestaña de habilidades. Y tenemos experiencia, además. Dos mil quinientos. O sea, que genial. Vale. Descargarle. Podemos mejorar. Sí, si tuviéramos plata. Que no tenemos. Vale. La armadura de pecho. Necesito... Nada. Un montón de cosas. Vale. El pomo del hacha. A ver. Mira, tengo este. Me baja la vitalidad en diez. Que me lo puedo permitir si gano dos en rúnico y cuatro en fuerza. Pero no tengo los suficientes recursos. Me falta una aleación de Leiptir. Y una escama de Jormungandr. Vale. Y aquí me falta plata. Simplemente. Necesito plata, ¿eh? Hay que vender cositas. Armadura de pecho. Mira, esta lo puedo vender. Que patada la voy a usar ya. Esos dos. Por ejemplo. A ver. Plata. Mira. Encantamientos. Por esto me dan siete cincuenta. Vale. Así. Tiene que ir resoluciendo con la simple. Que no la voy a vender. A ver aquí. ¿Qué me dice? Mira. Ya tengo dinero para comprar una armadura de pecho nueva. Que no me interesa. Y armadura de muñeca. Tampoco. Mejoras. El pomo del hacha. Lo mejoramos, ¿no? Nos faltaba nada. Aquí no puedo hacer nada. No. No me interesa. Ya está. Todavía no tengo. Me falta mucho dinero. De momento no voy a hacer nada más. Hasta la próxima, amigos míos. Vale. Ahora. Importante. Pestaña habilidades. Que hemos desbloqueado cositas. A ver. Del hacha, por ejemplo. Vamos a ver. Combate a distancia o combate cercano. Vamos a mejorar un poquito el combate cercano. Necesito coger esta. Vale. Y me pide 3000 de experiencia. Vale. Vale. No tengo suficiente. Vale. Cuenta impulsada. Esta no está mal. Vamos a ver. Y esta otra, desarmada. Vale. Aquí recuperamos el hacha rápidamente. Y hago un ataque. Uf. No es que me interese mucho. Vale. Esta la voy a tener que comprar sí o sí. Vale. Así que de momento vamos a dejarlo. Mira. Ya se le han abierto todas las habilidades al arco. Aumenta extremadamente el daño de las flechas y del combate cuerpo a cuerpo. Vale. Estar dos no tengo experiencia. O sea que nada. A ver aquí. Ah, mira. Aumenta la duración de la conmoción. Esto sí nos interesa comprarlo. Con las nuevas flechas que llevamos. Genial. Se puede encadenar a varios enemigos. Hostia. Esto está muy bien, eh. Vale. ¿Qué más? Causa más daño de conmoción. Por supuesto. Con pretención esas flechas nuevas que tenemos. Bueno. Vamos a ir con las flechas de conmoción. Equipadas. Vale. Por aquí yo creo que no me he dejado nada, ¿no? Vigilad vuestras espaldas cuando estéis en el almacén. No me gustaría perder a mis fieles clientes. Muy bien. Continuemos. Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos. Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros, troles, ogros y un dragón. Siento que ya podemos con todo. Vencemos porque somos decididos, disciplinados, no porque nos sintamos superiores. Claro, lo sé. Es que ser fuerte sienta bien, ¿lo sabías? Sí, lo sé. Mira. Esto va a estar muy bien, ¿eh? Esta flecha va a estar muy bien. Esa flecha va a estar muy bien. Estás más atento. Vamos a ver. ¿Quieres que lo rompa? Rompelo. Estupendo. Ah, esto me va a gustar, pero es raro. Ese no estalló de tono. Anda. Falco. Ese cristal. Me voy a disparar. Te lo vi yo otra vez. Pero bueno. Curioso. Este por alguna extra razón no... No está allá. Tazas. Vale. Pues ya sabéis. Típico coleccionable de la zona. Vamos a ver qué pasa si tocamos aquí. Estoy seguro que eso se va a mover. Ah, vale. Tiene que estar a lo mejor cerca. A ver, prueba ahora. Atreus a disparar ahora. Está todavía boleteando, ¿sí? Vale. Venga, por aquí. No me he dejado nada, ¿no? ¿Qué es eso que brilla allí? ¿Es un cofre? A ver. Me estoy fijando ahora. Creo que es un cofre. Vamos a ver. Efectivamente. Es un cofre, sí. El condenado estaba aquí, ¿eh? Oculto. Vale. Allí hay una luz extraña. A ver. Vale. Ahí no puedo hacer nada. Bueno, imagino que eso será parte del escenario. Allí... Fuf, no sé. Realmente si hay que hacer algo ahí. Bueno, vamos a seguir. Que como ya he dicho, os he venido comentando en comentarios. El juego te da la opción luego de volver atrás, positarle esas cositas. O sea que... Vale. ¿Qué tenemos? Buena, buena, buena. Buena. Uy, se me caza ahí. Fuera. Fuera. Vale. Todo listo, ¿no? Vale. Venga. Dispara ahí. Con flecha de luz. Vale. Mira. Ahí tenemos vida. Por aquí no puedo continuar. O sea que tiene que ser por el... Por aquí. Por este punto. Vale. A ver, dispara. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Tiene que haber una especie de corazón de esos que hemos visto antes. Que son lo que... Desencadena la explosión. ¿Vale? Y aquí no hay ninguna. A lo mejor se puede traer de algún sitio o algo. ¿Y estos? Mira. Venga. 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 Sí, no, pa' allá. Venga, colega. Cuando quieras. Cuando quieras. quieto mira el condedor, atreves como como lo ahorca el bicho eh como ha mejorado el chico eh como ha mejorado, increíble bueno, eso que pasa, que no se avasija nada no hay manera bueno, a ver vale, vamos a coger esto y lo vamos a lanzar ahí no hace nada ah, reaccionaba la electricidad con lo cual atreves, cruzita muy bien hay que encontrar la forma de bajar el puente seguro que lleva una salina bueno de momento vamos a abrir este santuario aquí, chico otro más este se llama Ymir madre intentó contarme esto pero yo era demasiado joven le salen gigantes de las axilas ese puede ser Odin apuñalándole vale, tenemos el típico cofrecito de runas, como sabéis esas campanitas con una runa grabada ahora hay que buscarlas, claro vamos a ver mira ahí puedo tirar una granada de estas eso es se supone que se debería quedar pegadas o así vale, y ahora Atreus flecha no, no, no no pasa nada no pasa nada vale lo que hay que ver es de dónde están las campanas con las runas vale, porque ahí suele haber mejoras ¿Dónde? está muy lejos ¿ya? no, vienen más, vienen más mira, Sakura condenamos me gusta, me gustan los flechazos a este me gusta, me gustan los flechazos a este vamos, a ver qué puede más me gusta vale, vale, vale Atreus, déjamelo, déjamelo salió ahí a atacarlo y no me ha dejado nada al final a ver a ver si el niño va a acabar siendo más fuerte que su padre ¿eh? esto no esto es de locos ¿eh? esto es de locos vale ¿qué pasa si toca aquí? quieto vale vale hemos hecho un puente para que suba vale esto es mira, un cofrecito pero bien chulo experiencia por un lado ahí va hemos tenido sorpresa aquí ¿eh? chavales vale vale, mira, ahí tenemos una sola fuera uno de tres vale, uno de tres a ver a ver dónde están los otros nada por ahí nada por ahí hay que buscarlos bien ¿eh? no van a estar al alcance de la mano fácilmente vale, no veo nada vaya, el puente ha bajado ¿eh? mira, me puedo dejar caer mira, otro ahí falta solo uno ah mira, por ahí fue por donde vinimos antes pues ese yo creo que debería estar en este lado ¿no? a ver a ver no sé si desde ahí a ver es que no le va a dar, está muy lejos no algo me dice ¿eh? a ver, a ver, a ver cuál es la que nos queda en el cofre es la M vale esta va a estar pero bien escondida seguro por ahí nada por ahí tampoco vale, mira, vamos vamos a volver un momento aquí mira, hay un cubo ahí ¿no? no no me llevo esta claro, es que donde está si yo no le indico exactamente a la voz chico, por aquí lee esto a ver, déjame que lo lea a ver, déjame que lo lea para arriba así que vamos a repetir otra vez lo del puente vale tiramos esto vale a ver, por aquí tiene que estar en algún sitio ahí no está ahí abajo hay un cofre se puede ver que le podemos pegar un estacazo con la flecha de luz pero tendría que volver atrás vale, ahí no puedo hacer nada de momento pues pues, pues, pues es posible que esté escondida un poco más adelante venga, vamos a continuar un poquito más adelante y miro a ver hace más frío debemos estar cerca de la cumbre qué raro aquí tampoco está esta la han escondido bien, eh los condenados por ahí abajo tampoco se debería ver bien porque es de color azulado pero, bueno, nada, no la vemos Sigamos Han escondido pero muy bien He mirado por los techos No dejándome nada Venga Subamos Falta poco, madre Algo me dice que falta bastante más De lo que cree Vale Y rastro, ¿no? Esa maldita runa la voy a dejar al final Claro, es que los han escondido bien, ¿eh? A ver Aquí salgo fuera Mira, la cumbre Que cerca estamos Tu carcaj La correa se rompió al luchar con el dragón Da igual, puedo sujetarlo Alto A ver Lo que yo quiero ver No me deja girar, volver atrás Ni siquiera girar la cámara Vamos a ver Un carcaj roto te ralentizará El dolor es soportable Pero no las armas defectuosas Servirá por ahora ¿Qué tal? Bien Vamos Calma, chico Mira donde pisas Vamos a ver Me deja volver atrás Es lo que quiero ver Sí, sí me deja Vale Espera Es que no me quiero ir sin el cofre, ¿eh? No me quiero ir sin el cofre Soy así De tozudo Vale A ver Yo no veo nada por aquí, ¿eh? Es que no sé si la clave está en el puente A ver Es que parece que abajo se puede pasar, ¿no? A ver No lo he escondido bien, ¿eh? Los condenados Lo han escondido muy bien No, claro No lo he dejado Seguro que tiene algo bueno Claro que tiene algo bueno Pero la cosa está en el Que me falta una runa Que no encuentro A ver Mira, a ver si por casualidad Estuviera por aquí Mírala Se trata de no dejaros nada, chicos Manzanita Genial No, 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 no Venga Avancemos Nosotros primero Atreveros detrás ¿Qué tenemos? Oye, lo que queráis, ¿eh? Podemos estar así todo el día flavor Oh род ¡Chau! 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 Lo he ¡Vamos a un Veamos parte ¡Vamos! ¡Vamos! es que venga, cargarte de ese que va, lo hace muy bien por ahora eh, mira, la voy a dejar el momento vale, estas ramas impiden el paso ey, espérate, a ver mira, un cofre y unas ramas que no podemos hacer nada con ellas me han disparado, no hace nada, ¿no? dos tacitas encontradas para el coleccionable de las tacitas sí, sí, por aquí tú también oyes voces, ¿verdad? sí, silencio parece el mismo hombre que vino a nuestra casa dijiste que lo habías matado veo que esta vez traes compañía si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia será por algo importante decidme ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? el hombre tatuado según el rastro ahora va con un niño ¿a dónde se dirigen? ¿cómo iba yo a saberlo? tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? y también más listo que ningún muerto ayúdame y te ayudaré dime dónde están y hablaré con Odín Valdur tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates no tienes nada que ofrecerme así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles cuando nadie nos vea vendremos a por tu otro ojo recuerda estamos en todas partes lo haremos, ¿verdad? callad véniles nos vamos esto era justo de lo que hablábamos un hombre tatuado viajando con un niño vigila el camino y comprueba que estamos solos pero los he visto irse haz lo que digo él no sabe lo que eres espero que eso siga así ¿quién eres? yo soy el mayor embajador de los dioses los gigantes y las criaturas de los nueve reinos conozco todos los rincones todos los idiomas todas las guerras y los acuerdos todos me llaman Mimir el hombre más listo que hay tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿por qué nos persigue el hijo de Odín? puede que haya lagunas en mi conocimiento Odín Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos soy muy inteligente antes o después te prometo que lo averiguaré no he visto no he visto a nadie como te decía la madre del chico ha muerto ella quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos ah has venido al lugar equivocado hermanito la cumbre más alta no está aquí en Midgard está en Jotunheim el reino de los gigantes no no puede haberse referido a echad un vistazo de todos los reinos este es el último puente a Jotunheim en ese monte que es como los dedos de un gigante tocando el cielo está la cima más alta no aquí cruzamos ese puente tenemos un Bifrost cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino bloquearon este con una runa si aún existe solo los habrá un gigante y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo cierto pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia de hecho solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir y afortunadamente mi agenda está vacía vamos a Jotunheim ¿verdad? está claro que tácticamente es vuestra mejor opción ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar ¿qué hacemos? sí deberéis cortarme la cabeza ¿qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras pero vosotros no necesitáis mi cuerpo el truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua magia antigua hay una bruja que conoce los ritos antiguos nos ayudaría hay que intentarlo pero si fracasa morirás él me tortura cada día Odín se encarga de ello y créeme su imaginación no conoce límites todos y cada uno de los días esto esto no es vida muy bien prefiero no mirar hermano si no puede resucitarme hay algo que debes saber el chico si no le cuentas su naturaleza le causarás más daño quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa ya así que pones tu privacidad por encima de tu hijo te cortaré la cabeza ahora mismo adelante Jotunheim vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes eso es es inconveniente si eso es justo lo que yo iba a decir bueno amigos uff importante capítulo que hemos jugado hoy hemos conocido al tal Mimir este que dice ser el hombre más listo del mundo bueno veremos a ver parece que se nos abre un nuevo destino el reino de los gigantes uff no me puedo ni imaginar que nos podemos encontrar ahí nada más como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaos gracias por ver gracias por ver gracias por ver